Siguido, embajador. Ministro. De vuelta. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Por favor. El señor vicecanciller, ¿lo conoce al embajador? Seguir. Seguir. Mucho agradezco. Seguir. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Director de... ¿Qué tal, o menos? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Hemos trabajado, trabajado mucho juntos. Gracias. Me pongo acá con el señor. digno representante de la hermana república. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Pues, bienvenido nuevamente. La verdad que hasta ahora siempre nos hemos visto en... Siempre nos hemos visto en mi posición de senador, luego de senador electo. Sí.